Pero de hecho llegó el director de vialidad, el señor Aragón, y pues le hicimos el comentario que no habían resolvido nada sobre lo de los topes que se había hecho, porque hay un documento firmado en donde se supone que en un mes nos iban a colocar los topes, cosa que pues no han hecho caso, el menor caso posible. Y pues ya vamos para dos meses y no han hecho nada. Y pues bueno, llegamos al acuerdo con el señor Aragón que le iba a comunicar al licenciado Peredo que se presente el día domingo a las 10 de la mañana para tener un diálogo con todos los vecinos y personas afectadas para llegar a un acuerdo final, que se le ponga punto final a esto. De hecho nosotros estamos exigiendo que se vuelvan a colocar los topes porque mucha falta hace, ¿sí? Sobre todo pues aquí los de la escuela, los de allá de la parte de la gasolinera, porque pues vienen saliendo de la autopista y vienen a una velocidad pues fuerte. Sí, mire, de hecho llegamos a un acuerdo con el señor Aragón y le dijimos, y pues dice el dicho, ¿verdad? Sobre aviso no hay engaño. Bueno, le dijimos que si el licenciado Peredo no se presentaba para llegar a un arreglo final, íbamos a tomar la carretera. Y lo sentimos mucho porque sabemos que perjudicamos a mucha gente. Sí, mire, quiero invitar a todos los vecinos, a todos los que nos están oyendo o viendo por esta vía a que nos apoyen. Miren, es un beneficio para todos nosotros, para todos nuestros hijos. Acompáñenos el día domingo a las 10 de la mañana aquí en la gasolinera, ahí donde antes estaba el tope, ahí vamos a hacer la reunión. A las 10 de la mañana vamos a esperar al licenciado Peredo para que venga a dialogar con nosotros.